liturgia de las horas oración de la mañana laudes sábado de cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso himno dador de luz espléndido a cuya luz serena pasada ya la noche el día se despliega mensajero de luz que de luz centellea no es del alba el lucero eres tú luz de veras más brillante que el sol todo luz y pureza enciende nuestro pecho alumbra el alma nuestra ven autor de la vida pres de la luz paterna sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla a cristo rey piadoso y al padre gloria eterna y por todos los siglos al espíritu sea amén salmo 91 antífona es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos qué magníficas son tus obras señor qué profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia cántico de ese quien antífona les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo los recogeré de entre las naciones los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos y habitarán en la tierra que di a sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo salmo 8 antífona de la boca de los niños de pecho señor has sacado una alabanza señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la boca de los niños de pecho señor has sacado una alabanza lectura breve segunda carta de pedro nosotros conforme a la promesa del señor esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que tiene su morada la santidad por eso carísimos mientras esperen estos acontecimientos procuren con toda diligencia que él los encuentre en paz sin mancha e irreprensibles consideren esta paciente espera de nuestro señor como una oportunidad para alcanzar la salud responsorio breve te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti mi lengua recitará tu auxilio cuando salmó die para ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti cántico evangélico antífona guía nuestros pasos dios de israel por el camino de la paz bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guía nuestros pasos dios de israel por el camino de la paz preces adoremos a dios que por su hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquemos le diciendo escúchanos señor señor padre de todos tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día haz que toda nuestra vida unida a la de cristo sea alabanza de tu gloria escúchanos señor que vivamos siempre arraigados en la fe esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas escúchanos señor haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti para que respondamos con presteza a tus llamadas escúchanos señor defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y presérvanos de todo pecado escúchanos señor contentos por sabernos hijos de dios digamos a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno luz esplendente y día sin ocaso al volver a comenzar un nuevo día te pedimos que nos visites con el esplendor de tu luz y disipes así las tinieblas de nuestros pecados por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén